¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer equipación de oro y armas de mithril O eso creo Veremos a ver qué pasa Entonces hay que pasar por el oro Subir por aquí Hacer los ascensores, que ya los tengo pensados Y los almacenes Y ya está Así que estamos en ello Poco a poco Voy a quitar aquí todo esto No No, no lo quito Porque hay carbón Y si hay carbón es importante Estamos faltos de carbón, ¿vale? Para el que no lo recuerde Estamos bastante fututs Fututs De carbón Y Estoy aquí haciendo un Paso hacia abajo Para poder ir A matar al dragón ¿Este qué hace? ¿Qué hace, primo? Este está todo loco Vale Pues no nos queda nada O sea, solo hay que esperar Vamos a hacer más lingotes Si puedo Tengo 25 lingotes Y el problema es el carbón Oro Tengo Bastante Así que el problema ahora mismo es carbón Aquí ya lo han recogido Lo que compramos Y carbón Pues bueno Tengo que hacer una pequeña Inspección Donde queda carbón Donde no Y tal y cual Así que Todo llega En principio No he hecho el agujero este aún Debería acabarlo Pero da malo Da bastante Palo Esto es mithril Esto aquí son cristales Que nos servirán para hacer las piezas Súper épicas Pero carbón No veo Entonces Como ahora estamos por aquí Esto lo puedo tapar Espérate Quietor Eh Eh Así Vamos tapar esto Construir tierra Y vamos a hacer como una Especie de Acceso aquí Porque carbón aquí Tres de carbón Que tampoco nos reporta Mucho Pero bueno Estoy Exprimiendo el carbón A saco Vale Aquí no pueden llegar Vamos a ver si acaban con todo este carbón Estaría guay Y puedo sacar todos los andamios estos Están aquí Súper Cutres Vale Y no veo yo carbón Estoy ahora Tengo aquí Varios Pero Tardaría más En llegar Que otra cosa Así que paso Paso el tema Y estoy revisando todo un poco Así fuera de cámara Pero no he visto nada Voy a revisarlo ahora otra vez Por si acaso Hombre Vale Aquí pueden llegar Vale Aquí carbón Por lo tanto Vale Que lo cojan todo Este es el filo Vale Esto es como terraria Que hay agua Por las dos bandas Así que perfecto Y no nos queda nada Ahora empezaremos con el tema de las armaduras Voy a hacer armaduras de oro Para Mira Para ir gastando Porque Hacer espadas de oro Creo Que aún no es necesario No lo sé A fall me equivoco Pero bueno Voy a hacerle pecheras de oro Porque Coraza 30 Coraza 20 Porque si Un, dos, tres, cuatro Porque ya hice Cascos de plata Pues ahora corazas de oro Para no ir gastando Tanto Que luego me quedo sin Y es un poco Mierda Vamos a ver Lingotes Obo Obo Y esto es Acero Mira Pues tengo de milagro Vale Siete Bueno Buenas son Buenas son Siete Entonces como veis aquí Tengo los de papá Noel Que en principio Son de 40 Por lo tanto Es equivalente al mithril O eso es lo que yo creo Y tengo cascos de plata Corazas Las tengo de acero aún Entonces lo que haremos es No gastar en los cascos Para evitarnos un gasto Ya que voy justo Y Pasar directamente Al mithril de todo No lo sé Eh Tío Que os olvidéis todo Vale Entonces Todo esto está picado ya Vamos a llevarnos Los Llevarnos Los Andamios Son necesarios Para nosotros Hombre un manual Libro de arquero Perfecto Perfecto Y seguimos consiguiendo oro Oro hay bastante Y lo que no tengo es mana Entonces vamos a pasar Un par de episodios Yo creo Sin mana Porque Porque si no El mana no se regenera Hecho pociones Pero también gastarlas Es un poco feo Vamos a ver Como vamos de madera Por si se que coger Vale Entonces La primera parte Esa que cogimos Me gustaría Ver donde se hace Eh ¿Dónde se hace? Aquí Primera pieza del portal Se hace con acero Acero podemos hacer Se hacía con hierro y carbón Hierro Ahora tenemos hierro No tenemos carbón Vamos a hacer 16 de acero Por tener Y seguimos en la búsqueda Del carbón Voy a hacer un portal Para que no tarden Tres horas En llegar Venga a picar Vale Esto baja perfecto Vale No hay mucho Ya me lo olía No iba a haber mucho Pero bueno Es lo que hay La vida es dura Vamos a ver si 10 de carbón Más o menos Podemos conseguir Y luego a través de Aquí Accederemos para allá También es Un plan bastante majo Porque así tenemos una bajada Enanos hambrientos ¿Por qué? No tengo comida ¿Cómo he preparado? No tengo comida preparada La verdad Pescado Té El té que Anda El té no alimenta El té hace que vaya más rápido Épico, ¿no? Paso de ponerme a hacer comida Y recoger la ganja Porque es perder el tiempo Ahora mismo Ahí, ahí Haciendo corazas Los épicos Vale Vale, aquí hay carbón Ya lo he dicho Que hay carbón Pero bueno Bueno, como estoy un poco desesperado Vamos a hacer un pequeño túnel Aquí Vamos a poner los andamios aquí Que no se caiga la gente ¡La people! Y vamos a coger este carbón Es lo que hay No quería ¡No quería! No quería Coger carbón Pero bueno Es lo que hay Vale, aquí hay carbón Y aquí Voy a poner otro portal Porque esto está muy, muy alejado Entonces para no perder el tiempo Vamos a poner aquí un Un farito Investigaremos que hay aquí Están atacando ¿Quién? Cuatro zombies Bah, da igual A ver Corazas ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vale Tenemos para hacer otra Que ya es mucho Gastaremos a cero Pero bueno El carbón es lo que está Está complicado De misil Tenemos un lingote de misil Y dieciocho Piedritas de misil Así que Vamos a ir equipándolos Yo creo A ver Wow Super epic Vale Tenemos unas botas También Estoy pasando de las botas Porque voy justo de materiales El tema del carbón No Primero nos faltaba hierro Ahora nos falta carbón Esto es así Y hemos ya casi bajado Al final del mundo Así que A saber que encontraremos Por aquí Quiero ir a matar al dragón Es un logro también Destruirle la cabeza Así que lo haremos Aquí hay cuatro De carbón O cinco Cuatro o cinco ¿Quién me ataca y por qué? Vale Estupendo Es una pena Que en principio He leído Y no tienen pensado Actualizarlo más Estamos tan acostumbrados A que actualicen Los juegos Que No sé Quiero algo Quiero que lo continúen Está guapísimo Pero bueno La verdad es que Contenido Tenemos a saco Así que Son muchas horas Pasarse todo este juego Al cien por cien Muchas Muchas horas Son tres mapas Como mínimo Para pasarte al cien por cien Y llevamos Creo que llevo Como diez Doce horas En este mapa Y no lo hemos terminado Aún Y ya os digo yo Que aún queda Parece que ya estamos En la recta final Pero yo creo que La recta final Es la que más Cuesta Es así Istrué Vale Esto iría por aquí Para iluminar Vale Estupendo Estupendo Como va La zona No sé Nada Hombre Hay misil Que dices algo Es algo Pero ya está Ya ese mitril Lo cogeremos A través de esta Pequeña Dungeon Pequeña Pequeña Dungeon No me voy a liar Con el mitril Ahora porque es tontería La verdad Es tontería Porque no puedo No puedo hacer lingotes Vale Pues vamos allá Carbon Hombre 41 Ojo Ojo Cuidado Una más Puedo hacer Y vamos a hacer Lingotes De oro Lingotes De oro Lingotes 20 lingotes De oro Pues 20 Para mí Y Corazas Llevamos 7 Hay que ir contando Justo Hay que hacer justas Las que necesitemos Porque si no Gastamos aquí Para nada Oh Aquí carbonífero Bastante Además Venga Pica Vale No sé por qué vuelve Pero vale Me sirve Suben por ahí No por donde toca Pero vale 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 Ya lo entiendo Viene a por este bicho Si Bueno Si me cogen algo de carbón Por poco que sea Ahora mismo estamos Bastante mal Estamos Bastante Bastante mal Así que Hop Vale Falta Lingotes de oro Que nos estamos haciendo 21 Y a cero Vale Vamos a comprar carbón Que veo que al final El carbón Lo necesitaremos Así que me gasto Todo en carbón Es lo que hay Carbón se utiliza Para todo Tanto para cocinar Como para Para hacer cualquier cosa Se utiliza carbón Por lo tanto Es el Elemento más básico Más Necesario Yo creo Vale Me cuadra Me cuadra Vamos a ver si podemos Acabar el oro Hoy Real guay Estaría divertido En el siguiente día Nos pondremos con los Candelabros estos Que Da mucho palo Pero vale Hay que hacerlo Siempre quedan pillados Los nometes Vale Carbón Vamos a hacer esto Un pequeño túnel Hacia el mithril Que ya es mucho Vale Por la izquierda ¿Qué tenemos Por la izquierda? Hombre Va lento Mira como van Va lentillos Va bastante Lento Pero bueno Esto es plata Y oro Todo llega Con portales Seríamos más rápidos Pero Venga a trabajar Vámonos Vale Estupendo Estupendo Estaría haciendo acero Me gusta Bueno No me gusta Porque no hace lincotes De oro Pero vale Venga Otra coraza Vámonos Y tendremos Siete corazas Así que vamos a equipar A lo mejor ya No necesitamos más Pero bueno Yo Venga oro Ahí A ver cuántas Nos faltarán Se está haciendo una Pues mira Justo Nos falta una Así que Perfecto Ya Voy a hacer otra Para poder Completar El oro Yo creo que Haciendo otra Se consigue hacer No lo sé O algún casco Quizá Vamos 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 El salado de verde No puedo comer esto Ni un día más Porque eres un Fucker Pues carne a la parrilla Yo que sé De carne Hay un huevo Por lo tanto El problema es El carbón Pero como os he dicho antes El carbón Es súper necesario Así que Era aquí abajo Creo También debería bajar A cocinar Por favor Ahí va Ahí va Vale Vale A tope A tope A tope De power Vale Esto Esto ya pinta mejor Sinceramente Esto ya pinta mejor Porque es oro Estos son cristales Que sirven para hacer las piezas O algo Mágico Pone Veremos lo que es El problema Es el carbón Esto va lento Esto va Muy lento Vale Corazos hemos dicho Que ya está Ya no nos hacían Falta más Pero bueno Hemos hecho Una de más Bueno Ya vendrán Entonces voy a hacer Unas botas Yo creo Por hacer algo Y gastarlo A ver Botas de oro Se hace con cuero Y oro Vale Una bota de oro Y necesitamos Más lingotes 17 lingotes de oro Quizá no Vamos a hacer 10 Porque todo llega Y tiramillas Vámonos Vale Ahora les pondré Carne Carne asada Señores Carne asada Ensalada verde Se me quejan Se me quejan Y no No avanzamos Esto va lento Pero bueno Vamos a poner Un de esto de minero Aquí Otro aquí Hay que bajar A por el dragón Y a ver Que hay abajo En principio Tendría que haber lava No lo sé Eso ya lo veremos Pero bueno Poco a poco A mí me da rabia El confort Que baja y sube Es como muy aleatorio Vale Me sirve Quiero acabar el oro Ya Quiero acabar el oro El oro Quiero acabar el oro Ya Me urge Cuanto oro Llevan Vale El tema del morral Todos llevan morral Morral es la mochilita Esta Que ya lo dije Que mejor ponerle un morral Para que traigan las cosas rápido Y ya está Vale Pondré carne Con la calma Tampoco Se pongan tensos Ustedes Que los Nomos son Demasiado tensos Un poquito de carne Va Vamos a cambiar el menú De ensalada Carne Vale Ya está Suficiente ¿Y cómo va esto? Unas gotitas más Tarda eh Tarda la cosa Demasié Voy a por un portal A ver si lo iluminan Por lo menos Que no aparezcan bichos Quedan mucho ¿Y dónde está el herrero? Debería estar haciendo cosas Pero vale Venga Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Hemos hecho muchísimo Hemos estado picando Que era necesario O sea es lo que hay Hay que picar En un juego de este tipo Hay que picar Es que no hay más Y Pensaba que íbamos a acabar el loro El loro El lorito Pero veo que aún no Así que A ver si lo acaba ¡Sí! Quiero acabarlo Quiero dejarlo listo Porque ya es el último paso Por así decirlo Vamos a equipar A los que no tengan botas Básicamente ¡Que van descalzos! ¡Que van descalzos! No vais descalzo Estaría muy bien Poder vender Eso es un fallo Porque Si lo haces todo Llega un momento Que Que se le aparda Y empiezas a acumular 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 Y como tienes que pasar Por todos los estados Desde madera Piedra No sé qué No sé cuántos Cero Pues Es calcino Y se almacenan Demasadas cosas Venga Si acabamos ¿Cómo va esto? ¡Me queda nada! ¡Me queda nada! ¡Vamos! 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 ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Todo llega Todo llega ¡Cortar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero acabarlo Aunque sea más largo El episodio ¡Quiero acabarlo! ¡Uf! Tardan, ¿eh? La coraza de oro No es muy bonita Que digamos Van con las Manos así ¿Eh? Al aire Unas manos Los hombros y todo O sea, solo el pecho Solo el pecho No te cubre nada ¡No te cubre nada! Pero bueno Esto 95% Esto está hecho ya, ¿eh? Esto está hecho ya ¡Vamos! ¡Perfecto! Lo acabamos Y estupendo Se nos desbloquea Lo que dije Decoración de lujo Y yo creo que De todo esto Vamos a hacer candelabros Así que en el siguiente Nos liamos a hacer candelabros Voy a hacer fuera de cama Un montón De cámara Un montón de vidrio Así que nada Nos vemos en el siguiente Episodio de Craft The World Un saludo a todos Y venga hasta luego